Yo sé lo que estás pensando Minifix, a nadie le interesa ver el review de un set de una serie para niños que además es un set más 4, es decir, no ofrece ninguna experiencia de armado Pero si tú eres tan paciente como yo, descubrirás que este tipo de sets pueden esconder joyitas y conforme van pasando los meses, los van bajando cada vez más de precio Porque obviamente no se suelen vender, la verdad es que el precio del lanzamiento sí está algo alto, pero en un buen descuentazo tal vez valga la pena Eso lo descubriremos el día de hoy, suscríbete y activa la campanita, hoy le vamos a hacer review al set de los niños yetos Miren, honestamente me tardé como 10 minutos en armarlo, tal vez menos porque es un set más 4, lo que significa que es un set muy sencillo de armarme Me gusta que está dividido en 4 módulos y debo hacer la observación que este set lo conseguí muy barato, uno porque casi nadie lo compra, entonces muy constantemente está en descuento Y además usé un cupón que tenía, entonces me salió como en 300 pesos por ahí de los 15 dólares, así la neta es que el precio estuvo muy muy bien Vamos a analizar módulo por módulo Ahora sí viene lo chido Miren, primero tenemos este que es como para entrenar la fuerza, digamos que aquí está el personaje y ¡capum! puede mover las cajas No hay mucho más que decir, solo es como para practicar la fuerza y también pues se podría juntar con el módulo de aprender a pelear No hay mucho que decir, realmente lo importante del set yo diría que son las figuras, las analizaremos a detalle a continuación, pero sí aquí nada más se mueve esto En cuanto a la motito, me gusta que cabrían los dos personajes, es una construcción sencilla, muy estilo speeder, tenemos aquí como siempre la parte frontal No hay mucho que decir, me gusta, incluso que hayan puesto este como pequeño extra para que no fuera así solo como centro de entrenamiento Sino que tenga algo diferente y justamente un vehículo creo que viene bien ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Ahora digamos que aquí donde está yo del centro de entrenamiento, por así decirlo, no he visto la serie, entonces no sé bien qué está tratando de representar Está bastante cool, me gusta aquí la impresión, recuerden que los Xmas 4 no tienen stickers, traen pura impresión Lo cual honestamente creo que es algo bueno porque así no se te despega ni nada Y me gusta que está así como, pues hasta para hacer un mock ahí con tantita plantita dentro de los tabiques Y así aquí el diseño de la ordenjera y todo, las plantitas están muy bien, las macetitas por aquí Aquí se supone que esta piedra si se fijan está como flotando, entonces es como que Yoda está usando la fuerza para levantar la piedra Un poco como la icónica escena del episodio 5 Y ya, o sea, el accesorio de la piedra está muy bien, tenemos la figurita de Yoda Pero eso no es todo, sino que se tomaron la libertad y el tiempo de hacer construcciones atrás Aquí podemos ver, supongo que será un Crystal Kyber Esto es lo que le ponen a los sables de luz y está súper bien Aquí tenemos la litera para los Younglings O sea, aquí podrían dormir, digamos, los Jedi Vamos a hacer la demostración en cámara en vivo Tú vienes aquí y duérmase, duérmase niño, duérmase ya Está muy bien, o sea, la litera le pusieron hasta la escalera y todo Y aquí tenemos una pequeña cocinita, es como una estufa con su lechita y trae ahí una galletita Me gusta, o sea, está muy sencilla la parte trasera Pero me gusta que se hayan tomado el tiempo no solo de hacer una parte frontal que, insisto, está muy muy bella Sino que además dijeran, pues vamos a ponerle ahí dos, tres cosillas Para que tenga más jugabilidad, tenga más escenarios En un set tan pequeño pensado para niños, porque repito, es un set más cuatro La estructura, la construcción, creo que cumple No sé si es solo mi percepción, pero considerando que es un set para niños Siento que Lego le puso más atención a los detalles que luego en sets para grandes Es simplemente lo que yo pienso Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita Porque ahora sí continuamos con el review Analicemos las minifiguras Ahora sí viene lo chido Ahora, este droid está listado en Brickling como minifigura No tiene demasiado detalle El chiste es que, digamos, sirva de entrenamiento Entonces aquí tú vienes, pegas y entrenas Porque te pega por el otro lado El sable solo gira Y ya es una cabecita así tipo Artu en amarillo Bastante X, la verdad ¡Qué linda cochinada! Continuamos con la figura de el maestro Yoda Que aquí me gusta, me gusta bastante lo que hicieron Sobre todo porque ya tenemos muchas figuras de este personaje Y el hecho de que aquí lo hayan hecho esta versión caricaturesca Con el traje blanco, con la cabecita así, su pelito Creo que viene muy bien Es muy distinto a todo lo anterior Destaca dentro de la colección de Yodas No necesitábamos más de lo mismo Y aquí sí nos dieron una variante Que honestamente sí siento que vale la pena Trae su salida, trae su impresión Trae su galletita Se ve muy chula Sí, un gran cambio Ahora yo no he visto la serie Según la caja se llama Kai Brightstar Y la razón por la cual compré el set como les decía Es que realmente pues incluye nuevos personajes Nuevas versiones de Jedi como es el maestro Yoda Pero sobre todo los nuevos personajes A mí me gusta tener cuando menos una versión de cada Jedi Y cada Sith que hace a cada Lego Entonces me faltaba este como tal es un padawan Pero obviamente también lo considero dentro de la colección de los Jedi Me gusta el molde del cabello Se ve bastante cool Tiene un corte muy facharito este brother El color de la capa se ve bastante bonito En general también digamos el torso Está cumplidor No es algo que esperaba Pero agradezco que nos lo hayan dado O sea prefiero que nos den un personaje nuevo Que de hecho también trae doble expresión Que nos den este personaje nuevo Kai A que nos den no sé Un Obi-Wan por decimonovena vez No sé ni cuántas versiones de Obi-Wan hay Pero fácil más de 20 sí Entonces mejor nuevos personajes Eso me gusta Nice Y ahora si nos van a dar nuevos personajes Que mejor que nos den nuevos personajes Alienígenas Según la caja se llama Liz Soleil Perdón si lo pronuncio mal Repito no he visto la serie Pero vean el molde del cabello Que precioso Que chulo se ve La pielecita así alienígena Le queda muy muy bien Y de hecho el trajecito digamos de Jong Ling Es muy similar al de su compa Pero con los colores moraditos Se ve bastante bien De verdad me encanta esta figura La capa también creo que viene muy bien Además trae un mango de sable dorado Cumple cumple Y obviamente también trae Una segunda expresión aquí Ya más sonriente Me encanta De verdad no le puedo criticar Nada Me agrada de verdad Que luego nos den nuevos personajes Sobre todo cuando son alienígenas Porque seamos honestos Un nuevo Jedi Podrían hacer un costume Con cualquier personaje humano Pero los aliens Por el color de piel Tienden a ser un poco más difíciles Y así con cabellito extravagante No papá Está muy muy chula la figura Y bueno mini bricks Como lo vieron ¿Les gustó? ¿No les gustó? Son sets para niños Realmente los armas Demasiado demasiado rápido Pero lo que les decía Al inicio del video Puedes encontrar Buenos ofertones Buenos descuentaxos Ya que no suelen venderse Para nada bien Y trae unas cuantas piezas interesantes Las piezas impresas Trae tres minifiguras Cuantas y cuentas en droide Entonces creo que Esperar a los descuentos No es para nada Una mala idea En fin Tu opinión es la que más importa Así que déjame tus comentarios Aquí abajito en la cajita Yo por hoy me despido Gracias por haber llegado Hasta el final del video Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos unos días En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!